Alma Rocío Vázquez, madre de Javier Aguado Vázquez, el primer implicado e ingresado al Cerezo por la muerte de Heriberto Gagiola, nos da su propia versión de lo ocurrido el día que su hijo regresó de San Carlos. Cabe mencionar que el procurador en conferencia de prensa dijo que ella manifestó que su hijo le confesó el robo y muerte de Heriberto. Señor procurador, en ningún momento dije yo que ellos habían sido los asesinos. Él llegó el domingo a la casa, mi hijo llegó limpio, yo le entregué su ropa porque su ropa no llevaba sangre. La sangre que llegaba abajo era de otro pleito al que habían participado. Yo mi hijo lo entregué, si me dijo que habían golpeado a una madre, dicen parece que lo matamos. No mi hijo le dije, fue otro muchachito que están diciendo en la radio que ustedes los de la popular lo golpearon muy feo. Entonces yo fui y lo interné, lo llevé al centro de rehabilitación de donde me lo sacaron. Entonces, pero yo en ningún momento dije que ellos habían sido. A pesar de que muchas de las pruebas dadas a conocer por el procurador Carlos Navarro Zúgich, coinciden con lo que indica la madre de Javier, ella lo desmiente, indicando que su declaración fue mal interpretada. Señor procurador, yo se lo digo en su cara, mi hijo no es un asesino ni los muchachos tampoco. No sé de dónde quiere usted lavarse las manos. A mí en el Ministerio Público me dijeron que las pruebas también. Me dijo, pues buenas noticias dentro de lo que cabe. Su hijo salió bien, no salió perjudicado en la ropa y en todo eso. ¿Usted entonces desmiente la declaración del procurador? Sí, yo lo desmiento. Las pruebas salieron negativas del pantalón. Cecilia Aro, Meganoticias.